Plata botada a la basura en realidad. Encontramos un problema mientras realizábamos un trabajo que el cliente previamente aprobó. Sin embargo, al informarle se enojó mucho y dijo, quiero que me pongan todo para atrás, no quiero hacer nada, me llevo mi carro. Y no está dispuesto a pagar ni por las piezas, ni por la mano de obra que ya hemos invertido. Entonces aquí nos hemos quedado prácticamente con todas las partes abiertas que ya no se pueden retornar. Ahorita estoy como por ejemplo con una falla y es como que si sintiera un misfire. Ahí se siente. Estoy activándole los actuadores de los árboles de levas. Entonces es como que si estuviera existiendo una presia de presión interna, esta es una lamparita de prueba. Voy a hacer la prueba con las dos, uno para ver la intensidad de la luz y otro para ver el voltaje que tengo. Creo que si algo hacemos en este taller es tratar de tener la mayor cantidad de evidencia posible para poder culpar una pieza, para que cada movimiento que demos sea lo más acertado posible. No podemos decir que el 100% de las veces vamos a ser completamente precisos, pero sí llevamos un número bastante alto de éxito en cada diagnóstico que hacemos. Y este carro tampoco es que fue la excepción. Le dimos el tiempo que se necesitaba para verificar que tanto con las pruebas sencillas y las pruebas un poquito más sofisticadas, nos den la ruta más precisa a lo que podría estar causando el problema de aparentemente timing que tenía. Y justamente al usar el osciloscopio nos pudimos dar cuenta de que había una falla que intermitentemente hacía que la señal a ese actuador se corte, lo que producía el código. Y luego de probar en qué parte se perdía la señal, determinamos que el actuador se estaba intermitentemente cortocircuitando haciendo que se caiga la señal de actuación de este mismo. Y aquí empezó los problemas. Y es que para poder remover este componente lo que tenemos que hacer es quitar la tapa de válvulas. La misma tapa de válvulas que el cliente dice que ya le removieron anteriormente porque fugaba aceite. El mismo aceite que aparentemente fue el que llegó a parar hacia las bobinas. Y por efecto de capilaridad tienden a subir hacia la parte eléctrica. Y para evitar de que en el futuro le dé problemas como misfires, decidimos recomendarle como parte del mantenimiento que tras sacar una bujía vimos que era absolutamente requerido y necesario. Y es algo que por lo general los clientes lo agradecen. Pero qué problemita nos encontramos cuando ya habíamos instalado el nuevo solenoide, ya habíamos cambiado la mayoría de las bujías y nos tocó sacar la última que estaba muy apretada. Tan apretada que teníamos mucho miedo de que se rompa mientras aflojábamos. Por lo que decidimos llamar al cliente para que por medio de su aprobación y bajo su riesgo nos permita seguir intentando sacar esa bujía antes de que se nos rompa y un pedazo se nos quede ahí dentro o se vaya dentro del cilindro o se daña el motor o algo así pueda pasar. Porque es posible. Entonces aquí es en donde el cliente simplemente dijo ¿Cómo es que me sacaron las bujías y ahora me dicen que las bujías no salen? No entendió que solamente le sacamos una bujía. Pueden estar apretadas por falta de mantenimiento, las instalaron mal, las apretaron mucho pero eso ya nosotros no podemos predecir. No, 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 si ustedes me están queriendo cobrar más y eso no va conmigo. Le explicábamos que hay cosas que son impredecibles y que no hay forma de saber hasta no estar haciéndolo. Hey maestro, estamos en un caballo en escena. Este de aquí también, parece que ya se va. Que se va a romper. ¿Qué estamos haciendo aquí? Sparkles, ¿no? Recomendamos cambiar las bujías ya que por el millaje parecía que nunca le habían tocado. Sí, se va a romper. A ver, el otro se golpea, el otro se pone más tinta, así que se va por adentro. Sí, pero aquí tenemos que avisar al cliente porque ¿dónde es que se nos rompe ahí atrás, maestro? Si es que no se rompe, todo bien, pero si es que se rompe, tenemos que entrar en eso y es mejor decirle al cliente. ¿Quieres que intentemos o quiere que dejamos la bujía? Es ahí. Vamos a ver, ya ahorita el cliente sabe. Vamos a hacer lo que se pueda para no romper, pero es que aquí es donde hay que avisar. Y bien que lo hizo. Usted a mí y nosotros al cliente. Pero ¿qué tal que la bujía se rompiera? Ahí nos toca sacar la cabeza. Un gallote. Y ya se aflojó. Valió madre, se rompió. Pero bueno, o sea, es lo que es y bien advertido antes. Entonces, lo que teníamos que iba a pasar, pasó. Se rompió el tornillo. El cliente aprobó que intentemos sacar ese tornillo. Entonces, prepare el quirófano y vamos a... Vale, ¿cuál fue el bafuero? No, sí, eso es lo que se pudo. Hay un tornillo más que no quiere salir. Yo creo que vamos a terminar sacando el motor. Ya no podemos llamar al cliente. Ok, nos toca ahí arriesgar a nosotros. ¿Y a qué? Ya. Sí. Ya se rompió. Esto puede quedarnos como mal sabor, pero créeme que lo peor lo estamos evitando ahorita. Perdemos lo que hemos hecho hasta ahorita, pero no nos metemos en un mal mayor por algo que no es nuestra culpa. Ok, y si le volvemos de nuevo todas las bujías y los coils y le dejamos la válvula y le cambiamos, ¿por qué tenemos que volver todo? O sea, si vos no vas a cambiar las bujías y asegurarle que eso no va a pasar nada ahí, él no quiere hacer nada. ¿Ya nada? Ya nada, maestro. Ojalá a la mujer le dé por las horas. Me trae del carro la misma araña. Supongo que la que está aquí y la que no quiere salir. Justo en esta parte se me generó así como aquí una capa un poco más fuerte, entonces eso me está haciendo que se endure. Y esta rosca está bien, pero justo aquí está endurándose, entonces por eso quizá está duro. Para evitar conflictos con el cliente, que realmente está ahorita en un punto donde no quiere entender, no puede o no quiere o no somos capaces de hacerle entender que una cosa es que le recomendemos cambiar una de las bujías. Pero no por eso vamos a sacar todas las bujías primero para ver si todas salen. Normalmente si están bien instaladas y se la ha hecho durante los mantenimientos periódicos, no debería haber problemas sacando estas cosas. Pero precisamente para ya evitar los conflictos y seguir perdiendo más y de que se nos vaya a romper aquí después de que tal vez esta cosa no salga, se meta el pistón, se joda el motor. Nos vamos a quedar simplemente con los repuestos nuevos y estos repuestos nuevos lo más seguro es que van a ir a la basura. Y justamente estoy arreglando un chance aquí estas cosas. Todo esto aquí son partes nuevas. Una u otra razón, se han quedado aquí, nos hemos olvidado de devolver, lo que sea. Son basura, ya han pasado meses aquí y yo puedo decir, bueno cojo, guardo, algún rato se necesita, ajá, vengan por acá. Cuando nosotros empezamos el taller como hace seis años, fuimos a otro taller que estaba cerrando y nos dijo, compren las partes, esas partes de ustedes, estas son de uso común y van a usar. Y aquí están todas esas partes, aquí están más bujías, originales, todo. Y ya están sentadas seis años ya, partes nuevas. Eh, bobinas, seis años, sentadas, es más, para mí y todo. ¿Qué mierda hacen aquí? Puedo tener otros seis años más. Y aprovechando esta situación, deshacerme todo este mugrero aquí que más me ocupa espacio. Y es plata botada a la basura en realidad. Esto es basura, ¿no? Seis años con esta mierda aquí, esperando que llegue un carro que podamos vender estas piezas. Son nuevas, no es que son usadas ni que salieron de otro carro como en el caso de este Expedition. Son novitos. Lo cierto también es de que, segurito llega algún carro donde sí necesitamos verlas. Es típico, es como una maldición a estos. Y la experiencia nos ha enseñado que los problemas del carro son los problemas del cliente. No tienen que ser nuestros. Y no nos corresponde tomar riesgos que ni siquiera el dueño está dispuesto a tomarlos. Y en este caso, lo cierto es que lo que estábamos preparando era este, este actador, que no tiene nada que ver con las bujillas. ¿Qué es el va a hacer? Seguir.